Música En la cumbre y cazadores, y de arenales, y el baile Que bajen los cantadores, a que la isa no se calle Un mismo no abre la nana, tengo yo La presidenta del patronato de fiesta del manantial de Lomo Magullo Armando, buenas tardes Buenas tardes, Agustín, aquí como siempre, acompañando a los vecinos de La Breña Se avecina la famosa fiesta de Lomo Magullo y la trayectoria del agua Que a ti, con tu equipo de gente, te toca dirigir, Armando Hombre, aquí estamos, Agustín, intentando siempre apoyar a la gente año tras año Y fuerza, este año vamos a hacer una representación de la trayectoria del agua Aquí en La Breña, a los vecinos, para ir animando ya un poquito la fiesta nuestra también Bueno, me dice, me cuenta y lo firmé Que lo más bonito de la romería de San Juan, en la ciudad de Telde Fue esa exhibición de la trayectoria del agua de Lomo Magullo, Armando La clavaron Eso es bueno, promocionar ¿Qué se quiere conseguir, Armando? Hombre, se quiere conseguir ¿Volver a subir el poder de convocatoria? No, se trata de conseguir las tradiciones y no perder la tradición de lo que son nuestras fiestas reales Adelántame algo del programa de fiesta Hombre, te podemos adelantar que este año estamos cumpliendo los 50 aniversarios Va a estar la fiesta, va a estar este año 15 días de fiesta Empezará el 25 hasta el 12, te puedo decir fecha Del 25 hasta el 12 Y las fiestas van a estar bien animadas este año 25 de julio Pregón de la fiesta Hasta el 12 de agosto En el Lomo Magullo, mujeres al poder Mujeres al poder, 5 mujeres al poder 5 mujeres al poder Lógicamente, Armando, la mujer siempre tiene un doble sentido para ver las cosas Y estoy seguro que se va a realizar un gran pregón en Lomo Magullo A sabiendo que ustedes tienen ya algo importante conseguido que es el poder de convocatoria No hay fiestas de la ciudad de Telde que tenga el poder de convocatoria que tiene Lomo Magullo Hombre, se intenta eso, seguir las tradiciones y seguir hacia adelante con la fiesta 5 vecinas del barrio te van a dar el espiritazo de este año de la fiesta Y va a haber unas fiestas muy bonitas este año Bueno, Romera Mayor Este año vamos a hacer la Romera Mayor, la elección, el día 29 de julio ¿No te copias de los barrios que está haciendo como actos que haya la Galadra? No, nosotros vamos a seguir la tradición de la Romera Mayor ya que hay que promocionar el folclore Hay que promocionar nuestras vestimentas tradicionales, hay que promocionar nuestras fiestas Y yo me parece bien que cada barrio haga su gala como quiera Pero tenemos que también patrocinar lo que son nuestras tradiciones, nuestras raíces de nuestros barrios Armando, sin dudarlo, una fiesta muy trabajosa ¿Con qué equipo de gente cuenta, Armando? Hombre, este año contamos, este año hemos ampliado un poquito el equipo, estamos ya, éramos 6, ahora estamos con un equipo de 10 personas ¿El puño del gobierno de Canarias va a lucir también en Lomo Magullo? Muy, 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 en alto estante va a estar el gobierno de Canarias este año ¿El gobierno de Canarias? Sí Aleluya, aleluya porque eso es bueno Aleluya que el gobierno de Canarias y el ayuntamiento de Tente también hay que decir Y el Cabildo Insular El Cabildo, este año no tenemos mucha colaboración con ello pero Pero algo aporta también Algo aporta como la... Hombre, sabe que la fiesta de Lomo Magullo, máximo, es un 50 aniversario Hay que considerarla y respetarla ya Eso, ya a veces ya se le pone el puño de respeto a la tradición y a ver hasta dónde podemos llegar a traer el agua ¿Almando Quintana no tiene fecha de caducidad del patronato? No, todavía me queda hasta el 2020 si... Si Dios quiere Bueno, Armando dime una cifra aproximada del presupuesto que lleva para hacer una fiesta como esta Estamos rondando entre unos 15.000 y 18.000 Estamos ahí todavía pero cuesta para buscarlo Entre 15.000 y 18.000 euros Sí, cuesta mucho para buscarlo Pues bueno, te deseamos toda la suerte del mundo Que la suerte de ustedes, repito, no es más que la suerte de todos y cada uno de sus vecinos Que la deseamos a ti como máximo responsable Tú eres el que te lleva los aplausos pero también el que te lleva los palos Por lo tanto, si quieres decir algo Lógicamente, aquí tiene este aportaje Está presto y dispuesto a colaborar con ustedes Nada, gracias a ustedes, a los colaboradores Gracias a ustedes, a los medios de comunicación Las fiestas también pueden llegar a las casas Que hay gente que no pueden llegar Y nada, y animar a la gente que las fiestas no son de Armando Quintana ni de Patronato Sino las fiestas de todo el barrio Pero, qué bonito es Armando tener un buen chofe de la guagua Eso sí Es verdad Mucha suerte, muchas felicidades Y hoy participando en esta extraordinaria romería de La Breña Haciendo Pueblo Haciendo Pueblo Haciendo Pueblo Muchas felicidades Armando Muchas gracias Armando Haciendo Pueblo 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 ¡Gracias! 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 ¡Hacemos el honor que hay que echar un poquito de agua! ¡Aguita! ¡Aguita! ¡Que la gente estén tomos sequitá! ¡Que no se diga, que no se diga que el presidente de la comisión de fiestas telabreñas NO SE MOJA! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Ala Украї계! Bueno Carmelo, te hacemos entrega de nuestro presente que es la talla de nuestro barrio y nada, te vemos aquí al barrio y a todos los que están aquí a la fiesta que es el día 12, la talla del agua sabes que estamos cumpliendo los 50 aniversarios, muchas gracias y a seguir adelante La Breña ya lo saben, estamos todos invitados el 12 de agosto a la talla del agua el 50 aniversario de Lomo Magullo, muchísimas gracias vecinos Voy de pueblo en pueblo, voy de romería, voy a divertirme, voy a amanecilla voy a amanecilla, voy a amanecilla, voy de pueblo en pueblo, voy de romería hoy cantaremos aquí, mañana donde será suena el beat play la guitarra, la juerga ya va a empezar suena el beat play la guitarra, la juerga ya va a empezar hoy cantaremos aquí, mañana donde será voy de pueblo en pueblo, voy de romería, voy a divertirme, voy a amanecilla voy a amanecilla, voy a amanecilla, voy de pueblo en pueblo, voy de romería ya yo me puse el sombrero, estoy buscando el chaleco cuando salgan las carretas, en una de ellas me meto cuando salgan las carretas, en una de ellas me meto ya yo me puse el sombrero, estoy buscando el chaleco voy de pueblo en pueblo, voy de romería, voy a divertirme, voy a amanecilla voy de amanecilla, voy de amanecilla, voy de amanecilla voy de pueblo en pueblo, voy de romería ella es un pisco de ron, ella es un pisco de vino voy de pueblo en pueblo, voy de romería, voy a divertirme, voy a amanecilla voy de amanecilla, voy de amanecilla, voy de pueblo en pueblo, voy de romería voy de amanecilla, voy de amanecilla, voy de amanecilla Voy de pueblo a pueblo, voy de romería No te cortarás el pelo hasta que me muera allí Sin tu pelo yo no entro dentro del habitativo Porque estoy acostumbrado a la mata de tu pelo